Hola, mi nombre es Bani Alondra Domínguez Sánchez y yo les voy a hablar acerca de la nostalgia de marcas. Bueno, primero que nada les voy a hablar acerca de la nostalgia y la nostalgia es un sentimiento pues de pena, tristeza, melancolía y este sentimiento aparece cuando un familiar muere, cuando tú recuerdas algo de tu infancia, cuando pierdes algún bien o posesión pues importante en tu vida. Y bueno, esto hace referencia a extrañar a alguien o algo. Bueno, y las empresas se dieron cuenta de que pues la nostalgia vende y los mercadólogos y publicistas al saber esto se aprovechan del sentimiento para poder vincular emocionalmente pues a las personas con productos comerciales e incitarlos a consumir más. Tiene que ver mucho aquí el impacto de la memoria para poder ver una cosa y no tenerla que ver dos veces para decir yo necesito esto, yo quiero comprar esto. Cuando tú ves algo y recuerdas inmediatamente que eso lo consumiste de chiquito, que eso te hacía feliz, que eso le hacía feliz a otra persona que tú amas, pues hace que tú quieras consumir y tú quieras comprar el producto sin necesidad de pensarla dos veces. La nostalgia conecta con aquellos puntos que la marca genere, eso es lo que vende porque hace que los consumidores tengan sentimientos bellos y cálidos y pues ellos aprovechan este sentimiento para poder conectarse con sus clientes. Hola, mi nombre es Vania y pues me encuentro con la mercadóloga Denise Domínguez. Hola, buenas tardes. Este, bueno, pues un gusto poderte hacer esta entrevista y vamos a hablar acerca de la nostalgia de marca. Y bueno, primero que nada, ¿cuánto tiempo llevas trabajando? Casi tres años. Súper, súper bien. Bueno, en este tiempo que llevas trabajando, ¿alguna vez has aplicado esa estrategia de ocupar el sentimiento para vender? Sí, sí, sí la hemos manejado en una de las cuentas que llevamos, que es la zarza, no sé si muchos la conozcan, pero es una empresa posicionada tanto en el estado de Puebla como en el país. Y pues ocupamos la parte de la familia, del reencontrarse, del relacionar su infancia cuando ya son adultos, toda esa parte de la nostalgia está implementada también en la parte de la zarza. ¿Y esa estrategia sí atrae a clientes? Sí, claro, sí, 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 sí. Depende también qué tipo de clientes tengas, o sea, no puedes implementarla en todos porque no todos pueden adaptarse a ella. Pero en la parte de la zarza sí se puede, ahorita la adoptamos también en incorporadas WAP. Por lo mismo de la pandemia, los padres de familia, la economía, nosotros te apoyamos, te ayudamos, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, sí puedes ayudarla, puedes relacionarla a las empresas, no a todas, o tal vez sí a todas, pero tienes que saberlo manejar de la manera, o sea, tienes que manejarlo correctamente. ¿Y alguna vez los dueños de estas empresas te han pedido así como, oye, puedes ocupar el sentimiento para alguna estrategia, o sea, para alguna publicidad? Sí, sí, como lo mencioné anteriormente, en la zarza ya está posicionada, entonces ya tienen cuáles son sus líneas de contenido. Hablando de redes sociales, ahorita estoy manejando las redes sociales, entonces hablando en las partes de contenido, si ya tienen una línea muy fija, ya saben quién es su target, y de ahí, pues ya saben qué tipo de copies van a estar manejando. ¿Y qué piensas tú de esta estrategia? Está bien, o sea, si funciona, realmente no es como otros colegas que dicen que no está bien jugar con los sentimientos de la gente, que también tienes que pensarlo, pero realmente no es jugar, simplemente llevarlos una retrospectiva, y hacerles decir, no, pues no sé, era pequeño, yo comía este pastel, o era pequeño, yo llevaba este tipo de loncheras a la escuela, y ahorita la están adaptando para que los godines lo estén ocupando. Ok. Este, ¿y crees que las empresas venden más ocupando esta estrategia? O sea, ¿crees que la estrategia tiene que ver algo con que vendan más, o cualquier estrategia vende, o sea, por ejemplo, ¿no hay ninguna estrategia que venda más? Pues depende cuál es el objetivo de tu campaña, o sea, no todas las campañas van a tener el mismo objetivo, porque se vuelve algo lineal, no se vuelve algo como atractivo. Si tú manejas una campaña de, no sé, de atracción con otra campaña de branding, y las puedes estar juntando, irlas variando, hacer tu campaña madre, y relacionarlas con tus micro campañas, van funcionando. Sí, sí funcionan. Claro, ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola maneja mucho toda la parte del sentimentalismo. Entonces, sí, sí, sí puedes manejarla con las empresas, no con todas, porque como te dije, se tienen que adecuar. Pero sí, es una que atrae, sí funciona. Y cuéntanos, ¿tú alguna vez has comprado algo que cuando lo compraste dijiste, lo compré porque me recordó, pues, algo de mi infancia, algún novio, lo que sea? Sí, una de las, o sea, sé que menciono mucho Coca-Cola, porque Coca-Cola es uno de los que manejan más este tipo de líneas. Entonces, Coca-Cola lo relaciono mucho con mi familia, toman aparte, aparte de que toman mucha Coca-Cola, siempre es como la parte de Navidad, de que te reúnes, una Coca-Cola fría, los huevitos Kinder también, o sea, es de que de repente voy y compro uno, porque, pues bueno, me recuerdo cuando era pequeña y que a mis papás me compraban cajas. Entonces, sí, sí, sí puedes hacerlo. Este, bueno, y no sé, ¿quieres agregar algo más? Ah, no, por último, este, cuando has comprado cosas así, este, o sea, tú piensas como de, vea, estoy cayendo en la estrategia, o sea, ya que tú sabes que es una estrategia, tú dices como de, o sea, lo estoy comprando porque sé que las empresas lo hicieron con ese, pues, fin. Antes no, obviamente, porque antes de estudiar yo no tenía tanto el, pues, los conocimientos que ahorita ya tengo, pero sí, o sea, sí ahorita ya veo cualquier promoción y yo, ay, pues le están aplicando por esto, o estamos en temporada fuerte, temporada baja, o sea, ya, yo ya tengo en la mente de por qué lo están sacando y con qué objetivo lo están haciendo. Claro. Este, bueno, ¿hay algún, quieres agregar, no sé, algo que te haya impactado cuando lo hiciste, algún consejo, este? Sí, o sea, un, un ejemplo fue que nosotros manejábamos una empresa, no, no puedo mencionarla mucho por, porque pues tenemos ahí un contrato, pero en esta empresa manejaba mucho la parte de las mujeres y del, o sea, de llevarlas al, a la forma de ser madres de familia, de cosas. Entonces, cuando yo no metía o cuando no implementaba ese tipo de campañas, realmente la página funcionaba, pero no funcionaba como debe de ser, no llegabas al objetivo que era como a las mujeres, un poco más de, pues, sí, de tener el, pues, el sentimiento. Entonces, si se ven, bajan las ventas, no se ven varias respuestas. Es una de las cosas que he aprendido. Tienes que medir bien tus objetivos y bien tus campañas y tenerlas muy en claro qué es lo que tú quieres. Claro. Bueno, pues, muchísimas gracias por tu tiempo y, bueno, espero les guste esta entrevista y ya, muchas gracias. La zarza. Celebramos el amor compartiendo grandes historias. Esta historia comenzó desde la niñez. Yo conocí a Héctor a los seis años. Bueno, lo conocí, él fue a cantar a Izúcar de Matamoró. Entonces, fue muy emocionante porque de repente en el transcurso de la cena, pues, vimos entrar a mi esposa y vimos entrar a su hermana, ¿no? En sexto año de primaria fuimos novios, vaya. Lo que es la secundaria y el bachiller, no nos veíamos. Él vivía cerca, pero en ningún momento nos frecuentábamos. Siempre fue así hasta aquí en la universidad. Nos pudimos reencontrar. Ya nos quedamos de ver, me invitó a salir. Quería traerme, pero no, 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 no se pudo, ¿no? Me quería traer de Izúcar, ¿no? Pues, ella estaba en Izúcar, de repente venía a Puebla, vivía aquí en Puebla y de repente yo pues iba, ¿no? Una vez por lo menos cada 15, 20 días o un mes. Entonces, la verdad, la relación como que no era tan pegada, ¿no? Él dice que yo lo besé, pero no es cierto. Se dio la química y nos dimos un beso. Hasta la fecha él le decía, no, es que nunca me pediste que fuera tu novia. Y me decía, pero es que algún día te lo voy a compensar. Y yo dije, ajá, sí, algún día, algún día. Estaba tanto mis hermanas, los amigos y su hermana con el cartel enseñándole que si quería ser mi esposa. Y me pasa que volteé otra vez al balcón y ya tenía el letrero. Dijo que sí y todos los carros que pasaban pitaban y pitaban y me decían, te dije que algún día te lo iba a recompensar. Y ya tardamos dos años, tres meses, de novios. Y ya me pidió que nos casáramos. Y cuando llegamos, el esquema es que veníamos casi a pedir a mi esposa. Y vieron el platito así como que, gracias, ¿no? Entonces, la verdad, fue hasta cierto punto como un ridículo, ¿no? Porque fue algo muy sencillo, ¿no? Tenemos 21 años de casados. Siendo ese momento el más feliz de mi vida. Y, pues, ¿qué puedo decir? Me casé con la mejor persona del mundo. Parte de lo que yo soy es gracias a él. Parte de lo que yo he cambiado es gracias a él. Siempre, siempre lo he dicho. Sentir que me ama, o sea, sentirme protegido, sentirme cuidado. Cuando regularmente una persona se siente así, caray, o sea, tiene la vida completa. La zarza. Celebramos el amor compartiendo grandes historias. Algunas empresas que han ocupado esta estrategia, una de ellas ha sido Walmart, que en un comercial puso la frase recordar es volver a vivir, que, pues, aprovechan recuerdos de niñez para poder transportar a los consumidores a sensacionales, pues, momentos de su vida y eso hace que, pues, ellos lo recuerden. Y, pues, este sentimiento hace, pues, que, pues, hace que despierten ellos esa sensación de querer comprar. Bueno, pues, espero que les haya gustado y que no hayan tenido ninguna duda. Si tienen alguna duda, pues, háganmelo saber. Y, pues, muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.